Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la cesta de la compra más cara en 30 años, la subida más alta en 34. Hoy volvemos al supermercado, porque la cesta de la compra que estamos viviendo es la cesta de la compra más cara desde hace 3 décadas. En 30 años, en concreto en 34, no habíamos visto unos precios semejantes. Hoy, el sonido que se escucha cuando uno va al supermercado es este. Todo carísimo, muy muy caro. La verdura, por ejemplo, muy cara. El pan, por ejemplo, está carísimo, pero muy caro. Carne no tanto, pero las frutas, verduras y pescados, sí que lo noto. Desde 30 céntimos hasta a lo mejor un euro. El pan, la compra... Todo ha subido, absolutamente todo ha subido y, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy, los consumidores hacen balance y lo que dice la OCU es la cesta ha subido a niveles que no veíamos en décadas. Sí, la cesta de la compra se ha encarecido en el último año un 15,2%. Es la mayor subida desde que la OCU empezó a hacer este estudio en 1988. Según sus datos, el 95% de los más de 200 productos analizados han subido de precio. Los que más, el aceite de girasol, que ha duplicado su precio, las magdalenas y la margarina, que han subido un 75%, y los plátanos, los macarrones, el aceite de oliva y la harina de trigo, más de un 50%. El estudio analiza los precios entre el mes de mayo de este año y el pasado, del pasado año, así que para tener datos más actualizados, la OCU ha hecho un sondeo más reducido, con menos productos y establecimientos en Madrid y Barcelona entre junio y septiembre. Miguel Ángel Pascual, técnico de precios de la organización, explica los resultados de este sondeo. Sobre todo se han visto subidas importantes en productos lácteos, en carne de pollo, pastas y arroz. La media de las subidas, de los puntos que han subido, ha sido del 5,4% y la media de las bajadas ha sido del 7,3%. Pero aún así, si tenemos en cuenta el conjunto del sondeo, los precios han subido un 0,9% de media, lo que es una cantidad significativa para este periodo tan corto de tres meses y medio, cuatro meses. Los precios pueden variar mucho dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Algunas de las diferencias más llamativas, la tarrina de margarina de 500 gramos, más cara, está en Zaragoza, 3 euros con 17 céntimos, y la más barata en Valladolid, 79 céntimos. Y otro ejemplo, el kilo de plátanos va del euro que cuesta en un supermercado del Che a los 4 euros que se llegan a pagar en Barcelona y Badalona. Hay una diferencia de precios que no se explica por cuánto cuesta fabricar, empaquetar ni transportar esos bienes. La margarina a 3 euros y a 79 céntimos muestra que hay supermercados que están inflando precios y jugando márgenes en función de las rentas de sus consumidores. La cuestión del euro y los 4 euros de un plátano en el Che o en otras jurisdicciones muestra que hay quienes están explotando más o apurando más a sus clientes y quienes lo están haciendo menos. Hay una cuestión de márgenes evidente, aunque hay también, por supuesto, una cuestión de precios indiscutible. De hecho, el INE muestra que la subida de precios generalizada es del 15,8% en un año y todo está subiendo, aunque hay tres grandes grupos de subidas. Primera subida, huevos, cereales y aceite. Están subiendo mucho más del 20%. Los huevos suben un 22%, los cereales otro 22%, el aceite un 24%. Ese es el primer grupo de subidas que son de más del 20, casi el 25%. Segundo grupo, pan, carne, leche, patatas. Están subiendo en torno al 15%. 15,2% suben el pan, la carne de vaca, sube la leche un 15,8% y suben las patatas un 15,9%. La carne de pollo está subiendo un 17,6%. Así que, segundo grupo de subidas, este, el de panes, carnes, leche, patatas. Y nos queda un tercer grupo, y ese tercer grupo es el de las frutas. 14% de subida. Estos grupos, ahora mismo, significan, Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que más allá de esos porcentajes, en dinero, una familia tiene que dedicar, no ya algo más, sino mucho, mucho más para pagar la subida de la cesta de la compra. ¿Cuánto más? Pues las cifras son estas. En alimentación, una familia gastó el año pasado, según la encuesta de presupuestos familiares del INE, 4.860 euros durante todo el año en comprar alimentos y en comprar bebidas no alcohólicas. Con la inflación que tenemos ahora en este grupo de alimentos, el gasto se dispara en 663 euros al año para comprar lo mismo. Son más de 55 euros al mes de media por familia lo que hay que gastar de más para comprar los mismos productos que comprábamos el año pasado. Es decir, que pasamos de una factura anual de 4.860 euros a gastar prácticamente 5.500 euros para comprar, insistimos, los mismos productos. Solo alimentación, Jordi. Esto es solo alimentación. Esto es en la parte de alimentación. Sí que, digamos, la alimentación es la segunda factura que más ha aumentado en los últimos meses por la subida de los precios, solo por detrás de la energética, que se ha disparado muchísimo más. Pero en lo que es la compra del supermercado, la parte de alimentación, nos dispara el gasto en 663 euros. Es, insistimos, la segunda parte que más gastamos. Si a esto le añadimos otros productos, pues la factura se puede llegar a disparar prácticamente 1.000 euros anuales. Es decir, más de 90 euros cada mes es lo que tenemos que pagar de más por consumir, lo mismo que el año pasado. Esta es la situación y esta es ahora mismo la cuestión. ¿Cómo podemos navegar y qué podemos esperar de una cesta de la compra que solo en alimentación exige 55 euros más al mes? 663 euros al año, como decía Jordi Fábrega. Y que si uno suma otros capítulos son al menos 100, ciento y pico euros más al mes, 1.000 euros al año. Así que, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante para navegar esto? Y sobre todo, ¿a qué responde todo esto? Y la primera cuestión para navegarlo es saber qué está pasando. Si esto es una cuestión de precios o si esto es una cuestión de márgenes. Si hay una subida del precio de los alimentos o hay una subida de los beneficios de quien vende alimentos. Aquí, de momento, las dos cosas están pasando. Están subiendo los alimentos. Lo dice la propia OCDE, Matías Gorman. Los precios de los alimentos permanecen en torno a un 30% más altos que antes de la pandemia, hace dos años. Aunque los precios se han moderado y se están moderando en los últimos meses, lo cierto es que en todo el mundo hay cosechas menguantes, disponibilidad de alimentos menor y, por tanto, precios más altos. Pero, además de esto, además de esas subidas de precios, los consumidores están detectando subidas de beneficios. No hay una proporcionalidad entre lo que cuesta de más fabricar y lo que cobran de más las grandes superficies. Así que, los usuarios, Facua, OCU, dicen, hay aquí márgenes de especulación. Hombre, a nosotros no nos cabe ninguna duda de que hay sectores donde se está produciendo una especulación, aprovechando esta coyuntura en la que todos los consumidores tenemos la noción de que las cosas tienen que subir porque se han carecido la electricidad y el gas y eso obliga a las empresas a subir sus precios. Pero, claro, en esa noción que tenemos, si vemos que algo nos sube dos céntimos o que nos sube diez, un consumidor de a pie se queda igual. No tiene la más remota idea de si la subida está justificada o es desproporcionada y le han metido un margen de beneficio mayor. Desde OCU entendemos que hay poco margen de maniobra, pero sí les hemos pedido a la distribución que vuelvan a intentar hacer una contención de precios real porque, desde luego, los datos de OCU que manejamos respecto a la cesta de la compra es que el 95% de los productos han subido un 15,5% y eso significa que los hogares tienen que invertir 831 euros más en comprar los mismos productos. O Ileana Aiz-Bernetiano de OCU. Ahora mismo esta es la primera cuestión. ¿Hay subidas de precios? Sí. Y hay subidas de márgenes también. Hay subidas de precios justificables, pero hay subidas de márgenes absolutamente injustificadas. La segunda cuestión es de futuro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque esto, la carga, el transporte y todo lo demás del proceso de fabricación de los alimentos se siguen careciendo. Y la OCDE advierte ya, los precios del gas van a subir otro 50% en el primer trimestre de 2023, los fertilizantes otro 25% en estos próximos meses y el petróleo va a subir otro 10% durante el invierno. Así que lo que se puede esperar son precios de alimentación más caros. Y lo que se advierte ya es, lo hacía, por ejemplo, Cristalina Georgieva, la economista jefe del Fondo Monetario, que esto afecte más a los más pobres. Las consecuencias económicas afectan a todos en todas partes, dice, y están golpeando más a los más vulnerables, a familias con salarios bajos, pero con precios más caros. La guerra lo empeora, aumenta la desigualdad. Así que lo primero que sabemos es que hay precios que suben y márgenes que suben. Lo segundo que sabemos es que esto va a seguir subiendo. Y la tercer cuestión, ante todo esto, es saber qué se va a hacer. Porque se ha hablado mucho y se ha predicado y contradicho más. Pero hacer hacer se ha hecho absolutamente nada. Va a haber ayudas para la cesta de la compra de los más pobres, va a haber topes, precios topados por arriba, como inicialmente insinuaba el propio gobierno Alberto Garzón. Y congelar los precios de los bienes básicos, como decía la vicepresidenta, al menos hasta pasada la Navidad, para proteger el poder adquisitivo de las familias españolas. De momento, insisto, se ha hablado mucho, se ha contestado más, pero no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos un problema, el problema va a ser mayor, ¿cuál ha de ser la solución a partir de ahora? De momento, la solución que se da, y es muy triste, a los consumidores, es búsquense la vida, búsquense el supermercado más barato. Carlos, y hoy la OCU hace el balance, ¿cuáles son los más caros y los más baratos de los supermercados que hay en España? Bueno, según el estudio de la OCU, todas las cadenas han subido precios con respecto al año pasado, aunque no todas lo han hecho por igual. Las que más han encarecido sus productos son los establecimientos del Grupo Día, entre un 15 y un 17%, y Mercadona, que han encarecido sus productos un 16%. Las que menos suben son Alimerca y Carrefour Express, cerca de un 8,5%. Miguel Ángel Pascual. Las diferencias entre cadenas se han acortado levemente. Las grandes cadenas a nivel nacional han subido más los precios que las regionales de menor tamaño. Las cadenas que dependen mucho de productos de marca blanca, de su propia marca, pues también se han visto más afectadas. Alcampo es la opción más barata en más ciudades del estudio, en 27 ciudades. Le sigue Mercadona con 10 y Supeco con 7. Y como anécdota, Javier, el supermercado más caro es el Sánchez Romero de Arturo Soria, en Madrid, y el más barato es el Alcampo del barrio de Colla, en Vigo. Con todo esto, hacemos análisis. Portavoz de la OCU, Enrique García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos, evidentemente, un problema de precios. ¿Pero tenemos, además, un problema de márgenes? Bueno, ya nos gustaría nosotros poder analizar los márgenes de alguna empresa de distribución con la precisión que analizamos los precios, ¿no? Nosotros lo que sí que vemos es, bueno, pues cómo los precios han subido de la forma más importante en los últimos 34 años, que son los que desde OCU llevamos haciendo este estudio de supermercados. Hemos mirado nuestros archivos y nunca habíamos visto una subida similar. Hay muchos consumidores dirán, bueno, pues es que hay subidas que están justificadas. Bueno, pues depende. Mira, si miramos, el producto que más sube es el aceite de girasol. Un 117%, un 118% casi, redondeando. Ahora bien, este aceite de girasol, que se ve afectado, evidentemente, por la guerra de Ucrania, es aceite de la cosecha anterior, con lo cual se pagó a precio antes de la guerra. Y sin embargo se ha vendido a precios, pues que ha multiplicado por eso, 117%. ¿Eso es aumento del margen? Es evidente que sí. Es evidente que sí. Y eso se ha producido. Y otro razonamiento importante es que los costes del gasoil, de la electricidad, de los carburantes, están afectando a todas las empresas. Pero no todas las empresas tienen la misma estructura de costes. Con lo cual, unas podrán soportarlo mejor que otras. Sin embargo, hemos visto que esta subida de precios, y el estudio de Oculoponi de manifiesto, son muy homogéneas. Son muy parecidas. Y no tiene sentido que empresas con estructura de costes muy diferentes, hablamos de cadenas nacionales, de cadenas regionales, de cadenas locales, tengan esa subida tan homogénea. Por lo tanto, habrá empresas que sí, que estén trasladando a los consumidores esas subidas que soportan de costes. Y hay otras que, ante la falta de penalización por una subida generalizada de costes, lo que estén haciendo es, simple y llanamente, aumentando más. Hay una cuestión que sí llama la atención de su estudio, del que ustedes hacen. El mismo producto vale 3,79 euros. Hay cadenas que están, en fin, jugando a lo regional, vendiendo más caro en los mercados donde los clientes son más ricos, vendiendo más barato donde menos. Es decir, ¿hay cadenas que están aprovechando el marginal de sus clientes, explotando, exprimiendo al máximo? Por supuesto. Esto es una característica que se puede ver perfectamente en el estudio de OCU, donde analizamos diferentes establecimientos de la misma cadena en distintas ciudades y vemos que los precios son distintos. Es más, en la propia ciudad hay diferencias. ¿Por qué? Pues la política de segmentación en función de la renta disponible en cada barrio, como suena, y también del entorno de competencia de ese establecimiento. Cuando hay un establecimiento de precios baratos, los de alrededor bajan su precio. Y esto no ocurre cuando no existen, que de alguna manera son precios más elevados. Esto se está haciendo y se ha hecho con anterioridad. Es decir, esa adaptación de las empresas a la capacidad económica de sus clientes de un entorno más cercano. Y, como digo, se puede ver claramente en unas cuantas cadenas de distribución que sí adaptan sus precios a la capacidad económica de los consumidores de su entorno. ¿Cómo se soluciona? Hemos hecho diagnóstico, busquemos soluciones. Se ha hablado de topes de precios, se ha hablado de pactos de caballeros y se ha hablado mucho hacerse, no se ha hecho nada. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues a ver. Nosotros, lo primero, ir a la fiscalidad, que es la forma más directa de frenar, de abaratar la subida de los precios. Lo mismo que nos hemos pedido la suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía, pedimos también una bajada del IVA de los alimentos para así favorecer, pues, el impacto de 830 euros que nosotros estimamos, sumamos a la alimentación la higiene y la droguería y nos sale un sobrecoste de 830 euros en la cesta de la compra. Segunda cuestión, esta subida de precios tiene efectos asimétricos sobre los consumidores, no afecta a todos por igual, esto es obvio, afecta a quienes más, a quienes menos tienen. Y lo mismo que hay un bono social térmico o un bono social eléctrico, debería haber un bono social, cheque social, ayuda directa a los consumidores que peor lo están pasando porque tienen serias dificultades para hacer frente a la subida de alimento. Pues, Enrique García, portavoz de OCU, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Un abrazo, un placer como siempre, un saludo. Esta es ahora mismo la situación y estas las propuestas, veremos si dentro de un año seguimos aquí hablando de lo mismo, una cesta desbocada. De momento, esto está dejando una factura social especialmente por abajo porque es verdad que los más pobres son los que más parte de su renta dedican a pagar los alimentos, hasta un 30% en pagar alimentos, energía y combustibles. Así que empezamos a oír estas voces, bancos de alimentos. Estamos detectando que se van quejando de que parece que están peor, que la incertidumbre. Y el perfil, pues cada vez más tenemos perfil de gente trabajadora pero con sueldos bajos y que no llegan a final de mes. Hora 25 de los negocios seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVox, Google Podcast y YouTube.